Amén. Ya abrieron sus Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8. Quiero en esta mañana hablar de un tema que ustedes lo tienen ya anotado en su boletín y es una vida constante de santificación, o una vida de constante santificación. El tema es la santificación, pero antes de entrar directamente al estudio de Romanos, capítulo 8, que es el pasaje que he elegido para este estudio, y la semana vamos a estar viendo Gálatas, capítulo 5, que habla del mismo tema, quisiera primeramente, a manera de introducción, que pensemos y meditemos en cuanto a la vida cristiana. Tanto la salvación como la santificación de nuestras vidas son la obra soberana de Dios. Dios es el que nos salva y Dios es el que nos santifica. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, ni tampoco nos santificamos, aunque hay un factor de responsabilidad en la vida del hombre hacia Dios, pero es Dios quien inicia la obra de la salvación y es Dios quien la perfecciona. Y para esto quiero levantar una serie de preguntas basadas en Efesios, capítulo número 2, texto 1 al 5, a manera de introducción. Ustedes conocen este pasaje donde dice la escritura que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 5, y quiero hacer varias preguntas que estimulen nuestro pensamiento en cuanto a la obra soberana de la salvación que solamente le corresponde a Dios. Dice el texto número 1, al texto número 5, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Y luego aquí viene una transición gloriosa. dice, pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego aclara, por gracia sois salvos. Hay varias preguntas que tenemos que considerar al ver este pasaje. Por ejemplo, en el texto número 1, la primera sería, ¿quién nos dio vida? De acuerdo al texto número 1, dice, y él os dio vida. Entonces, la vida viene de Dios, la vida eterna. Nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nada podríamos hacer. La analogía que se utiliza aquí es la de un muerto. Un muerto, nadie me puede probar que un muerto puede hacer algo por sí mismo. Usted deja un muerto en su ataúd, en el lugar donde le hacen el funeral y dígale, bueno, fue un placer haberte conocido, te vamos a extrañar mucho, esperamos que de aquí tú vayas y te entierres solo. Es imposible, hermanos. Entonces, lo digo esto sarcásticamente en el punto para probar que nosotros, en esta analogía, estábamos muertos en delitos y pecados, pero él nos dio vida. La segunda pregunta es, ¿en qué condición estábamos antes de recibir esta vida eterna? Y el mismo texto nos dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El estar muerto a las cosas espirituales de Dios es la condición de todo hombre y de toda mujer que está sin Cristo Jesús. El hombre y la mujer no pueden hacer nada, absolutamente nada, por salvarse. Esta semana, yo les comentaba a mis hermanos, el viernes, a ustedes en el estudio bíblico, les decía que escuché a una persona decirme que le estaba pagando 50 dólares a uno de sus hijos para que leyera la Biblia porque veía que el efecto de la palabra de Dios era bueno en la vida de las personas. Y yo le digo, ni aunque le dé un millón de dólares va a poder hacer nada en la vida de esta persona porque está muerto en sus delitos y pecados. Es imposible, es imposible hacer algo por sí mismos. Y el texto nos dice que es Dios quien nos da vida y que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Texto número 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál era el principal objetivo de nuestras vidas antes de venir a Cristo, hermanos? De acuerdo al texto. Dice que andábamos en otro tiempo. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, de acuerdo al texto 1. ¿A qué seguíamos, hermanos? La corriente de este mundo. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos de entender, es que este mundo va en una corriente opuesta a Dios. No va siguiendo a Dios. No va buscando a Dios. No procura agradar a Dios en ninguna forma. Este mundo camina en una oposición total a Dios. Y nosotros íbamos en esa corriente. Íbamos con ellos, hermanos. Ustedes conocen el dicho mundano que dice, ¿a dónde va la gente? ¿O a dónde va Vicente? A dónde va la gente. La gente se mueve para donde todo mundo va. Y nadie tiene el deseo de buscar a Dios. Por eso dice más en Romanos capítulo 3, que no hay uno bueno, que no hay quien busque a Dios. Que todos. No hay uno, no hay quien busque a Dios y todos nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque vamos en una corriente opuesta a Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, conforme a los deseos de quién, hermanos. ¿Quién es el personaje que controla la corriente de este mundo? De acuerdo al texto. El príncipe de la potestad del aire. Este es un nombre para Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el que opera en este mundo. Los gobiernos de este mundo están llevando, están siendo llevados en una corriente que opera conforme a Satanás. Y así vamos nosotros. Ahora, aquí se le llama el espíritu que ahora opera. ¿En quiénes? ¿Hijos de quién? No hijos de Dios. Hay una frase, hay gente que piensa que todo mundo somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. De alguna manera pertenecemos a Dios. No, el texto me dice lo opuesto. Este texto dice, dice que ahora opera en los hijos de qué? De desobediencia. Hijos de Satanás. Príncipe de las tinieblas. Y ese era nuestro padre. En el texto número 3, nosotros también leemos, dice el texto número 3, entre los cuales también todos nosotros, no solamente algunos. Y la pregunta es, ¿entre quiénes vivíamos? Los deseos, la voluntad y los pensamientos de quién hacíamos, hermanos. En primer lugar, ¿entre quiénes vivíamos? De acuerdo al texto 3. Entre toda la gente, todos los pecadores, siguiendo la potestad, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos. Y luego dice, en otro tiempo, en primer lugar, hacíamos los deseos de nuestra carne. No los deseos de Dios. Los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne. Y pensábamos en los pensamientos de la carne. Y éramos, tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira. Escucha la palabra, por naturaleza. Esa es la condición en la que cada ser humano viene a este mundo. Yo tengo una sobrina que se llama Fátima, muy chiquita, muy hermosa. No es porque sea mi sobrina. Es una niña que uno la quiere estar fotografiando porque es muy bonita. Sale bien simpática en todas las fotografías. Pero esa niña es hija de ira por naturaleza. Lo mismo que todos los demás hombres. Todos los demás hombres. Por feo que se escuche. Entonces, ¿y de quién éramos hijos? Hijos de ira, hijos de Satanás. En el texto número 4 dice, Pero Dios. Esta es la transición gloriosa en la que sólo Dios puede obrar y sólo Dios puede intervenir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. En primer lugar, ¿quién efectuó nuestra salvación? De acuerdo al texto 4, hermanos. Dios, no dice, pero ustedes, cuando escucharon el Evangelio y tomaron su decisión, y ustedes siendo movidos a arrepentimiento mejor que otros, que eran más pecadores ustedes, ustedes teniendo algo bueno en ustedes mismos, respondieron. El texto no dice eso. El texto, totalmente este pasaje, excluye la obra del hombre. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Por qué nos salvó, hermanos? Porque Dios es misericordioso. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego se aclara, dice, por gracia sois salvos. Entonces, la obra de la salvación es la obra de Dios. Es Dios el que salva. ¿Qué le corresponde a la iglesia hacer? Predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que escuche el Evangelio y se arrepienta creyendo en Cristo Jesús, por fe, esa persona tendrá salvación. De la misma manera, vamos ahora a Filipenses. De la misma manera, en el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, hablando de la santificación. Primero, si leemos el texto número 6, hablando de aquel que comenzó la obra. Dice, Filipenses 1.6. Pablo dice, estoy persuadido de esto. De que, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿De qué se refiere eso? A la salvación. La pregunta es, ¿quién tuvo la iniciativa para salvarnos, hermanos? Dios. Nadie más. Dios. Ahora, el mismo texto nos dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, no santificará hasta el día de Jesucristo. Si vamos al capítulo 2, texto número 13. En este capítulo número 2, texto número 12 en adelante. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, buscamos el santificar nuestras vidas. ¿Por qué razón? ¿Qué dice el texto 13? La única razón por la que nosotros nos podemos ocupar en una vida santificada, en una vida de apartarnos para Dios, es por lo que dice el texto 13. Porque Dios, es decir, sin Dios, porque Dios es el que en vosotros, si Dios no estuviera en este cuadro, sería imposible para nosotros ocuparnos en nuestra salvación, porque no tendríamos salvación. Dice el texto, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, como el hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque nosotros somos buenos? No. ¿Porque nosotros hacemos algo? No. Es por su buena voluntad. Voluntad la cual no es afectada por nada externo. Es Dios en él mismo quien decide hacer las cosas. Entonces, no hay duda, hermanos, de que la salvación es obra de Dios y no hay duda de que la santificación es obra de Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos, sobre todo en la epístola del apóstol Pedro, dice, sed santos vosotros todos, así como el Señor es santo. Que seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, así como Dios es santo. Es decir que, la marca principal de un cristiano, es que se aparta a vivir una vida de santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Es la voluntad de Dios nuestra santificación. El punto es, ¿cómo nosotros logramos nuestra santificación? Porque hay un aspecto que es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Romanos capítulo 8, ahora sí, hermanos, el pasaje que estamos estudiando. Romanos 8, y quiero observar del texto número 1 al texto número 13, tres cosas que puedo ver en este pasaje. No son las únicas que hay, no quiero decir que es todo lo que hay y que nadie más puede ver nada, no, de ninguna manera. Pero hay tres cosas que yo quiero observar. La primera se encuentra en el texto número 1 al texto número 4 y es la explicación por la cual ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos liberó y por qué nos liberó? Texto 1 al texto número 4. Después, en el texto número 5 al texto número 11, el apóstol Pablo nos da un contraste entre la vida del no creyente y la vida del creyente. Este pasaje, esta porción, sirve para aclarar a cada uno de nosotros cómo debemos de vivir. Sirve para aclararnos, para autoexaminarnos si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si esto es así, veremos que nuestra vida ahora tiene un contraste con la de los demás y en la manera en la que vivíamos nosotros antes. Y para finalizar, texto 12 al 13, nuestro tercer punto, y esto tiene que ver con una exhortación que se encuentra en el texto 12, a ser deudores de Cristo y no de la carne, es decir, a obrar conforme a la voluntad de Cristo. Y en el texto número 13 se nos dice, ¿Cómo debemos hacer morir los deseos de la carne? Es un mandato. Entonces comenzamos, texto número 1 al texto número 4. Texto 1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es un tema que se repite constantemente en esta epístola del apóstol Pablo a los hermanos. Cada persona, cada cristiano que se encuentra en Cristo Jesús, ya no hay condenación sobre él. La condenación de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la implicación? Que toda persona que no está en Cristo, está bajo condenación. Bajo condenación. Ahora, quiero aclarar un poco, para nuestro bien, qué significa que el texto dice, fíjese cómo el texto no dice, el texto no dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los bautistas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los cristianos. Ahora pues, ninguna condenación hay para todos los que hacen buenas obras. El texto no dice eso. El texto dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, nosotros debemos de entender qué significa la frase, estar en Cristo. ¿Qué significa esa frase? ¿Significa que yo hice una decisión, una profesión, y que en base a lo que yo he dicho, eso me ha colocado en Cristo? Y la respuesta es no. Estar en Cristo significa que Dios en su sola y soberana voluntad, teniendo misericordia de mí, cuando me encontraba muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Es la obra soberana de Dios, donde Él me salva, Él me regenera, Él me hace nacer de nuevo, Él me hace una nueva criatura. Ahora hay alguien que se puede poner a pensar y decir, No, pero yo me recuerdo que escuché la predicación del Evangelio y yo respondí en arrepentimiento. Me dijeron que si me quería arrepentir y yo dije, Sí, me arrepiento, creo en Cristo Jesús. Y la respuesta es que Dios nos habilitó para poder responder. Sin la gracia de Dios, nadie puede responder al Evangelio. No es de nosotros. Por gracia somos salvos. No es que Dios envió a su Hijo, murió por nosotros en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y Dios ya hizo su parte. Ahora te corresponde a ti hacer la tuya. Y si tú haces tu parte, ahora estás en Cristo. No, no es así. La obra la comenzó Dios y la obra la termina Dios. Estar en Cristo, mis hermanos, no se define como un acto humano. Estar en Cristo se define como una condición donde hay vida eterna, donde el Espíritu Santo mora en mí, donde hay impulsos nuevos, donde la voluntad de Dios se genera dentro de mí, donde hay deseo, hay capacitación para hacer la voluntad de Dios, donde la persona queda liberada de la atadura, del pecado, de la muerte, donde hay libertad, donde la persona ha sido verdaderamente liberada. Entonces, cuando digo, o cuando la Escritura dice, están en Cristo, nos referimos, no a todo aquel que profesa ser cristiano, sino a todo aquel que muestra ser cristiano. Porque el texto lo dice. ¿Quién es un cristiano? Texto número uno, la mitad del texto, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es un cristiano, hermanos? Un cristiano es aquel que no vive siendo impulsado o dictado o movido o haciendo lo que la carne le manda hacer, que son los deseos de la carne, sino uno que vive aquel obedeciendo los deseos del Espíritu, combatiendo contra los deseos de la carne. Si usted en su vida está combatiendo, está luchando contra los deseos de su carne, usted está en buen camino. Pero si usted es igual que los demás, que los que no han sido salvados, que los que no han sido regenerados, si en su trabajo usted es una persona que los compañeros de trabajo hablan de inmoralidad y usted participa de ella, si ellos roban, usted roba, si ellos mienten, usted mienten, si ellos adulteran, usted adultera, si usted es igual que todos los demás, pero el domingo viene a la iglesia y usted ha hecho una profesión de fe, usted no es un cristiano. Un cristiano no lo define la denominación. Un cristiano no lo define mi opinión. Un cristiano lo define Dios. Y la palabra me dice que un cristiano es el que no anda conforme. La palabra conforme se repite infinidad de veces. Texto número uno dice, dos veces se repite, no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Texto número cuatro dice, para que la justicia de la ley se cumpliese nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Texto número ocho es la misma palabra pero se utiliza según, dice el texto ocho, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Texto nueve, mas vosotros no vivís según la carne. Texto número doce, así que hermanos deudoros somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Texto trece, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué significa esta palabra conforme? La palabra conforme significa vivir de acuerdo a los dictados de la carne. ¿Qué dicta mi carne hermanos? Alguien me ofende, mi carne me dicta venganza. Alguien me insulta, mi carne me indicta, me dicta que me venga o que insulte. Alguien me hace una invitación inmoral y mi carne me impulsa a seguir la invitación inmoral. Alguien me invita, mi carne me dicta que necesito mentir y miento. La carne dicta muchas cosas y hay una lista larga en Gálatas capítulo cinco, texto dieciséis en adelante. No vamos a ir a ella ahorita, pero el punto es que debemos de entender esto. Una persona que no está en Cristo vive obedeciendo constantemente los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque está esclavizado la carne y la carne le dicta todo lo que tiene que hacer. Si hay algo que nosotros podemos ver entre nuestros familiares inconversos y esto lo quiero decir como ejemplo ahora que estuvimos en México. usted puede ver a un familiar vivir miserablemente de lunes a sábado en todos sus pecados, escuchar música que glorifica el adulterio, escuchar música que glorifica el narcotráfico, escuchar música que glorifica toda la maldad y toda la inmoralidad y todo el pecado de este mundo pero el domingo se bañan, se arreglan y entran al templo a la iglesia católica, se quitan su sombrero, se ponen delante de su imagen y se sienten santificados pero en el momento que ponen un pie de ese lugar vuelven a ser los mismos y es más me equivoqué nunca han dejado de ser los mismos porque la falsa religión es obra de la carne no pueden hacer otra cosa no pueden aunque deseen aunque vean no pueden ellos viven en lo mismo todos los días pero dice aquí la escritura que un cristiano es aquel que hay una nueva ley que opera dentro de él y no es en realidad una ley es una persona y es la persona del Espíritu Santo que es lo que vamos a ver ahora texto 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha escuche esto librado que es lo que le ocurre a una persona que nace de nuevo que se convierte ha sido liberada liberada del pecado y liberada del poder de Satanás y de la muerte es una obra de liberación la obra del nuevo nacimiento perdón el nuevo nacimiento la conversión no es una cuestión de que el hombre hace algo es una obra de Dios y Dios solamente la puede hacer porque la ley del Espíritu de vida es decir la obra de Dios en Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte texto 3 porque lo que era imposible para la ley que es imposible para la ley salvar a una persona la ley la ley no salva la ley condena la ley dice que cualquiera que obedezca toda la ley vivirá pero el que falle en un solo mandamiento en uno solo es culpable de toda ahora porque la ley es incapaz para salvar porque es mala no Pablo dice en primera de Timoteo 1 dice la ley es buena si se usa legítimamente el problema está en lo que dice el texto 3 porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne la ley es débil por la carne nosotros no podemos sujetarnos a la ley el mismo texto más adelante nos dice que la ley no se sujeta la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede y luego dice Dios enviando a su hijo esto describe la obra de la salvación Dios envió a su hijo en semejanza de carne y de pecado no siendo pecador teniendo impecabilidad siendo semejante a nosotros en todo pero sin pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne en la carne de quien en el cuerpo de Cristo Dios descargó su condenación su ira su castigo Cristo es la propiciación es decir el recipiente de la ira de Dios para que a los que ahora estamos en Cristo Jesús ya no haya ninguna condenación en nosotros texto 4 para que la justicia de la ley que dice la ley el alma que pecare esa morirá para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos una vez más conforme a la carne sino conforme al espíritu quien es un cristiano aquel que ha sido hecho nacer de nuevo aquel que ha sido regenerado aquel que está en Cristo y que no anda conforme a la carne y luego pasamos después después de que Pablo nos explica como ha ocurrido nuestra salvación en el texto 5 al texto número 11 un contraste un contraste que aclara un contraste que separa a los que están en el espíritu y un contraste que separa a los que están en la carne dice porque los refiriéndose a personas los que son de la carne es decir que hay unos que somos de Cristo y otros son de quien de la carne no son de Cristo mire los que son de la carne que hacen los que son de la carne piensan verdad piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu aquí la palabra pensar no está pero está implicada porque dice los que son del espíritu en las cosas del espíritu que hacen piensan entonces esta es la primera marca el primer distintivo de un cristiano un cristiano piensa en las cosas del espíritu ahora hermanos aquí hay una forma de auto examinarnos aquí me puedo auto examinar soy cristiano y no puedo decir si voy a la iglesia si ofrendo si participo no 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 esa no es la manera eres cristiano soy cristiano yo soy cristiano me auto examino de esta manera pienso constantemente en las cosas del espíritu o pienso constantemente en las cosas de la carne no hay de dos entendemos eso hermanos hermanos que bueno que la palabra de Dios traspase nuestro corazón en esta mañana que bueno que nos auto examinamos Ramón como está tu manera de pensar es tu pensamiento es tu afecto es tu emoción solamente para tu esposa o estás deleitándote y regocijando tus ojos y alimentando tu carne con la esposa o las hijas de otros define si eres cristiano hermanos esto no es un juego ser cristiano no es ser bautista ser cristiano no es vivir a la iglesia ser cristiano es vivir y pensar en las cosas del espíritu ¿me entiende hermano? y lo que yo le estoy diciendo lo que yo estoy hablando yo estoy abriendo mi corazón delante de ustedes y solo mi señor conoce mi vida íntima donde ustedes no pueden entrar donde mi esposa no puede entrar y yo sé si mi conciencia está bien delante de Dios si mi conciencia en esta mañana me respalda predicar la escritura estoy luchando estoy perseverando en las cosas del espíritu deseo hacer la obra de Dios deseo no robar deseo ser justo deseo no adulterar deseo no fornicar deseo no ser un contencioso peleonero contra ustedes o contra mis vecinos pienso en las cosas hermanos en las cosas del espíritu o estoy pensando en las cosas de mi carne hermano ¿en qué piensas tú? no me digas si vienes a la iglesia por favor no me digas es que yo hago esto es que tengo el certificado de cuando nací de nuevo tengo el certificado de bautismo no, no me digas eso o es que mi papá es pastor no me digas eso dime si piensas en las cosas del espíritu ¿se da cuenta hermano? ¿cómo la escritura nos confronta a nosotros? ¿cómo la escritura traspasa nuestro corazón? por más que queramos hacernos los inocentes la escritura no nos deja primera marca piensa en las cosas del espíritu segunda cosa texto 6 que es relacionada porque perdón este es el resultado de ocuparse de la carne ocuparse el espíritu ¿qué ocurre? hermano déjame hacerte una pregunta vas a ser un hipócrita diciendo como nadie sabe lo que yo hago voy a venir y voy a engañar a mis hermanos poniendo una buena cara de cristiano presentando un buen lenguaje de cristiano pero nadie sabe mis pecados secretos no es imposible se van a manifestar mira lo que dice el texto el ocuparse de la carne es muerte el ocuparse de la carne es muerte todo lo que tú hagas conforme a la carne se va a manifestar pero el ocuparse del espíritu es vida y qué hermanos y paz es vida y paz estás viviendo atribulado por la situación económica del país no sabes qué va a pasar en los próximos años ya tienes 70 años y tienes temor de la muerte en qué estás viviendo hermano tienes paz de Dios mira hermano todos sabemos que mientras vamos cumpliendo más edad nuestro cuerpo se va deteriorando ¿verdad hermanos? eso es cuando estábamos en la escuela bíblica de vacaciones yo estaba jugando parecía una escena entre David y Goli ya estaba jugando con este Sebastián nieto de nuestro hermano Héctor chiquito pero tremendo para jugar básquetbol y aventó una bola y me golpeó mi dedo no se me recupera todavía mi dedo está torcido todavía y ya le puse varios ungüentos le he sobado no se recupera hermanos ¿sabe por qué verdad? porque ya estoy viejo aquí tengo un lunar que tengo que ir a revisármelo porque yo no sé qué tipo de lunar es no es una marca de nacimiento y mi cuerpo se está deteriorando pero mi pregunta es tu cuerpo se está deteriorando pero tu interior se está revistiendo del hombre nuevo ¿está fuerte en el hombre nuevo? ¿tienes un vigor y un vigor espiritual que se sobrepone a todas las cuestiones físicas y cuestiones naturales y problemas de la vida? ese es el punto ¿estás viviendo en vida y en paz o estás en decadencia junto con tu cuerpo? ¿cuál es tu gloria hermano? ¿cuál es tu gloria? la gente en el mundo dice quiero tener para poder ser y tener gozo ¿verdad? es nombre y es poder en el mundo así es pero en la vida cristiana es totalmente diferente en la vida cristiana es quiero morir a mí para que otro sea quiero tener riquezas de Cristo para poder tener en la vida venidera es totalmente lo opuesto texto 7 por cuanto los designios o sea lo que desea la carne los designios de la carne son enemistad contra Dios piensa solo en esto hermanos ¿es usted de la persona que tiene un pleito con alguien por 10 años y que no lo ha perdonado? pero es que tú no sabes lo que me hicieron y tengo ese pleito el pleito y las contiendas es un resultado de la carne de acuerdo a Gálatas 16 ¿verdad? ahora si yo estoy peleado con alguien por muchos años de acuerdo a la escritura ¿puedo tener comunión con Dios? no ¿qué dice el texto hermanos? leanlo bien y leanlo despacio miren si no son si no son muy letrados o que son muy buenos para gramática en español yo tampoco lo soy pero creo que lo vamos a poder entender juntos por cuanto los designios ¿qué son los designios? los deseos ya lo dice el contexto de la carne son enemistad contra Dios quiere decir que Dios está enemistado contra una persona que vive en los deseos de su carne llámese cristiano o no la voluntad de Dios no está con usted Dios está airado con usted hasta que se arrepienta y perdone o lo perdonen entonces Dios se va a agradar y no quiero mencionar toda la lista de los pecados que podemos practicar pero el punto es hay enemistad contra Dios ¿por qué? porque la carne escuche esto es importante no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede un inconverso no puede agradar a Dios escúcheme bien esto hermano vamos a una aplicación hay varias personas que creen que si nosotros cambiamos el estilo de nuestra música los inconversos van a venir y van a entender mejor y van a adorar a Dios ¿puede un inconverso adorar a Dios? no, no puede porque su carne no lo va a dejar sujetarse a Dios el texto dice que los designios de la carne la voluntad de la carne no se sujeta a la ley de Dios y aunque quisiera sujetarse a la ley de Dios tampoco puede la palabra poder esta palabra es la que el Espíritu Santo ejerce ejerce en nosotros Dios nos da el poder entonces una persona sin Cristo no tiene el poder para poder sujetarse a Dios le es imposible y Cristo ha hecho eso posible en nosotros ahora está el Espíritu de Él en nosotros y luego texto 8 y los que viven me gusta esta frase dice no dice los inconversos o los que están fuera de la iglesia no dice eso los que viven estés dentro de la iglesia o estés fuera de la iglesia los que viven según la carne no pueden agradar a Dios vuelvo al ejemplo más sencillo estás enemistado tenemos cuatro hermanos que nos dirigen en los cantos si la hermana Miriam se pelea con la hermana Elvira o el hermano Juan Carlos se pelea con el hermano Rodolfo pueden guiarnos en la adoración a Dios es agradable esa adoración a Dios no si ellos murmuran los unos de los otros pueden agradar a Dios no si eres un murmurador no puedes agradar a Dios porque esa es una obra de la carne no es una obra del Espíritu entonces el texto es muy claro no puede agradar a Dios texto 9 más vosotros los cristianos los cristianos aquí hay una definición más del cristiano que es lo mismo que ya leímos los cristianos no viven según la carne más vosotros no vivís según la carne entonces como vivimos según el Espíritu ahora aquí está algo que me gusta porque Pablo no era inclusivista hermanos todos somos salvos todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo nunca pronunció esa frase Pablo bienvenidos a todos los regenerados ninguno de los que está aquí se va en el infierno no Pablo dice si es que examínate mira lo que dice el texto si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros quien es un cristiano hermanos aquel en cuyo aquel en quien el Espíritu de Dios mora en él no déjeme hablar bien español aquel en quien el Espíritu de Dios mora así se dice aquel en quien el Espíritu de Dios mora quien es un cristiano hermanos si hermano el Espíritu de Dios mora en ti si así es hermano yo voy a responderle al hermano Rafael si así es hermano Rafael usted tiene que obrar de acuerdo al Espíritu así es no es de otra manera hermanos no es como yo creo es que yo creo que si no 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 es lo que tú crees es como la Escritura dice un cristiano no anda en las obras de la carne y un cristiano es aquel en quien el Espíritu de Dios mora ese es un cristiano y luego texto número 10 el 9 perdón dice y si alguno o algún corintio o algún hermano de la iglesia bautista Manuel que se dice ser hermano si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él no es de él hermano eres un hermano que tiene a la iglesia viniendo 20 años y todo el mundo te conoce por tu ira eres cristiano está muy dudoso hermanos está muy dudoso eres un cristiano que dice venir a la iglesia por 20 años y todo el mundo te conoce por un pecado específico yo quisiera parar de llamar hermano a cualquiera que persiste en un pecado hermanos no podemos llamarnos hermanos si perseveramos en un pecado por 20 años hermanos algo está muy mal hermano pero es que si le decimos a fulano de tal sus pecados se va a ir si es cristiano no se va si es cristiano se va a arrepentir y si no es cristiano pues y si se va se le deja de considerar como hermano y se le predica el evangelio verdad como un inconverso texto 10 pero si cristo está en nosotros el cuerpo a la verdad escuche esta es una verdad tremendamente importante hermanos el cuerpo a la verdad como está hermanos está muerto a causa del pecado más el espíritu vive el espíritu de la persona a causa de que de la justicia cual es la condición de mi cuerpo pecaminoso hermanos está muerta satanás nos quiere hacer creer que tiene dominio sobre nosotros pero no tiene dominio sobre nosotros si nosotros nos sujetamos al espíritu de dios si tenemos victoria hermanos hay algún pecado en el cual satanás te tiene engañado por muchos años y decir no pastor es que este pecado yo he luchado toda mi vida por él pero este no lo puedo dejar he escuchado a pastores de muchísimos años que están en el hecho de muerte de una persona anciana de 80 años y le dicen al pastor no a mí no me ha tocado no es mi caso pero le dicen pastor solo quisiera haber podido tener victoria sobre el pecado de la inmoralidad 80 años hermanos y la pregunta es porque no tuvo victoria porque no tuvo victoria si Cristo nos da el poder Cristo nos da la victoria ahorita vamos a ver porque no tiene una persona victoria texto 11 y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros ahora texto 3 12 viene la transición a nuestro tercer punto si Cristo está en nosotros si has entendido que eres un cristiano y ya te autoexaminaste y dices si el espíritu de Dios está en mi vida entonces viene una exhortación si Cristo te salvó eres deudor de Cristo el texto nos dice a quien le debemos es a Cristo hermanos así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne una vez más la palabra conforme a los dictados a lo que la carne nos conforme a los dictados de la carne y luego dice porque si vivís conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis que significa la última frase que significa esto primer lugar necesitamos entender el lenguaje que lenguaje aquí más si por el espíritu quien tiene que hacer por el espíritu morir las obras de la carne yo ahora el lenguaje que está aquí en este texto una palabra la palabra clave es hacer morir hacer morir que significa eso pelear de tal manera que nosotros iba a decir asesinemos no matemos las sobras de la carne la mejor la palabra que está aquí es más apropiada hagamos morir de quién es la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne de acuerdo al texto es mía es mía vamos a ponerlo de una manera más gráfica aquí está Ramón el espíritu de dios mora en él porque yo puedo ver la obra del espíritu en mi vida y no es que yo digo que mora en mí es que tengo la evidencia que el espíritu de dios mora en mi vida y mi vida ha venido siendo transformada poco a poco poco a poco y tiene un progreso ahora Ramón todavía tiene su carne que no ha sido redimida todavía y esa carne le dicta a Ramón cosas que son en oposición a la voluntad de dios robar mentir adulterar yo no sé toda la lista que se le venga a su mente la carne dicta hermanos pero esos dictados tenemos que hacerlos morir con el espíritu de dios pero el espíritu de dios tiene una espada de acuerdo a efesios capítulo número 6 dice que tomemos la espada del espíritu que es la palabra de dios no podemos venir nosotros y reunirnos y todos ponernos de rodillas espíritu santo ayúdame a hacer esto espíritu no 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 es así tenemos que conocer la voluntad de dios porque la voluntad de dios contiene la verdad y lo único que santifica es la verdad el señor jesús dijo en juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es verdad vamos a ver el texto en efesios capítulo 6 creo que es el texto 15 si no me equivoco y si alguien lo encuentra primero primero que yo tomad la espada del espíritu déjeme ver ahorita lo encontramos hermanos yo me equivoqué no es el texto que les dije es el texto número 17 gracias si 17 hermanos dice tomad el yermo de la salvación y luego como dice hermanos la espada del espíritu que es la palabra de dios hermanos para que sirve una espada no no es arma defensiva la espada es una arma ofensiva el escudo es es defensivo verdad y la espada es ofensiva entonces si nosotros tenemos que hacer morir atacar cortar las obras de la carne por el espíritu que debemos de darle al espíritu hermanos el arma con la cual el hace morir en nosotros las obras de la carne si que dice la escritura hermanos en cuanto a la inmoralidad que nos apartemos de fornicación que cada uno de nosotros tenga su esposa en santidad no dice eso la escritura entonces cuando mi carne me dicta un pensamiento de adulterio que tiene que reinar en mi mente la verdad la verdad la verdad es que a Ramón Dios le dio una esposa hermosa que es suficiente que la tiene que amar y que le tiene que descargar todo su afecto sus emociones la tiene que proteger la tiene que cuidar esa es la verdad hermanos la verdad es que ningún afecto mío tiene que salir para otra mujer porque eso se llama adulterio que dice la escritura marido de una sola mujer ahora hay que tener cuidado de eso porque exteriormente puede ser que Ramón sea marido de una sola mujer y como dijeron el otro día en el seminario haciendo broma que tiene una sola mujer pero tiene ojos para todas cuidado con eso entonces cuál es mi lucha hermanos dónde está mi arma para pelear contra los deseos de mi carne hermanos alguien por favor que me diga si no la palabra es la palabra y ninguna otra cosa no está en el pensamiento positivo no está en las ganas que tú le quieras echar no está en nada en ti no está en ninguna otra cosa tú tienes que tomar la palabra tú tienes que pelear contra ese pensamiento tú tienes que hacer morir la obra de esa carne con la espada del espíritu que es la palabra de dios esa es tu responsabilidad como cristiano porque dios ya te dio su espíritu y dios ya te dio la verdad si si me entiende hermano entonces una vida de constante santificación es aquella que comienza con esto sabe escucha bien esto que no hay ninguna condenación sobre su vida no hay ninguna condenación pero también sabe en segundo lugar que una vida que no tiene condenación es aquella es aquella que vive sujeta a los deseos del espíritu y no sujeta a los deseos de la carne y sabe que para poder lograr eso el segundo punto tiene que hacer el tercero saber que es deudor de cristo porque cristo fue quien lo salvó y que tiene que hacer morir los deseos de esa carne con el espíritu de dios hermanos yo quiero que salgamos de esta mañana nosotros considerando la santidad hermanos consideremos la santidad porque a santidad nos le damos al señor hermanos el evangelio no es otra cosa más que aprendas a vivir una vida piadosa aprende a vivir una vida piadosa porque dios te salvó para la santidad no te salvó para que vidas una vida maravillosa eso no es cierto esa es una tontera hermanos eso no es cierto aquellos que nos quieren persuadir a que vivamos de una manera en la que hay abundancia de dinero es porque ellos quieren tu dinero es porque ellos no son hombres piadosos son hombres que no han aprendido que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que la piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia ellos no han aprendido eso a santidad nos llamó el señor hermanos hermanos que el señor nos conceda vivir una vida santa esta semana y vivir en ese proceso de santificación la semana que viene voy a hablar más en detalle sobre galatas capítulo 16 en adelante capítulo 5 texto 16 en adelante y hablar con más detalle estas cosas ahora hermanos ya hablamos de esto y vamos a tomar la cena del señor y ha tenido tiempo de meditar un poquito en su vida como anda los dictados de quien está obedeciendo del espíritu o de la carne yo le pido que tomemos un tiempo donde reflexionemos y y piense bien si puede tomar la cena del señor en esta mañana y si no es así pues que lo haga la próxima el próximo mes pero necesitamos de ser exhortados hermanos y recordados de esas cosas constantemente constantemente vamos a orar padre yo te doy gracias porque tú nos concedes este gran privilegio señor de saber que tú nos has llamado a la santificación gracias señor por tu palabra que palabra no solamente hermosa señor y confortadora saber que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús sino que también saber con claridad que si estamos en Cristo hay una marca muy distintiva que es el vivir de acuerdo a los deseos del espíritu y luchar contra las obras de la carne señor contra los dictados de la carne no solamente luchar de tal manera que tengamos victoria haciendo morir las obras de la carne por tu espíritu y tu palabra señor que nos santifica señor yo deseo que esta porción de la escritura santifique nuestras vidas padre santifícanos señor y posiblemente señor no sabemos si tú nos llames a tu presencia pero algunos de nosotros puede partir a tu presencia señor en cualquier momento señor límpianos padre te lo ruego también te ruego señor por aquellos que por aquellos en quienes el espíritu de Dios no mora señor yo te suplico señor que traigas vida eterna padre y que salve señor a través de tu glorioso evangelio y que produzcas en los oyentes el deseo de responder en arrepentimiento señor y que tú traigas vida eterna a este lugar en el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas padre amén